... Y por fin llegamos a La Habana, una ciudad con un encanto muy especial. Aquí viven unos dos millones de personas. Este sector es La Habana Vieja, la parte histórica y antigua, patrimonio cultural de la humanidad. Varadero parece otro país. Todo fue pensado para atraer al turismo internacional, única fuente de ingresos de Cuba. Por un momento uno se olvida de la austeridad socialista. Llegamos a Cayo Libertad, una pequeñísima isla a 18 kilómetros de Varadero. Este paseo se realiza al atardecer, porque para la noche se prepara, en este lugar para el visitante, mucho baile, comida típica y ritos afro-cubanos. ¡Vamos! Seguramente ustedes habrán visto desfiles desde Roma, desde New York, París, Buenos Aires, Punta del Este, pero por primera vez van a ver un desfile muy especial. Modelos argentinos y cubanos desde las playas de Varadero. Cuba no solo tiene bonitas playas, también tiene otros paisajes que merecen ser conocidos. Este es el caso del Valle de Viñales, uno de los lugares más antiguos de la isla y más pintorescos. Esta no es solo una de las tantas playas bonitas que tiene Cuba. Es Bahía de Cochinos, Playa Girón. En estas aguas, hace 32 años, las milicias cubanas triunfaban sobre las fuerzas norteamericanas que intentaban invadir la isla. En la noche de La Habana no hay atracción mayor que tropicana. El tradicional cabaret conocido internacionalmente con 200 bailarines, cantantes y músicos, que logran mantener vivo el ritmo caribeño. La Habana no hay atracción mayor que tan es como un avión entre San Gensela Ruiz. A ver, si ambas, es una escucha. Esta es la canción del bonbon, lo dicen alonino. Aquel que no mm sea alこと que he enseñado yo. Aquel que conspira será el que he enseñado yo Y que tronco, pero mi profunda voz Convoca en el gran rato que bailaba del mismo sol Convoca en el gran rato y subegar el mismo sol La beca del bojo Señoras y señores, esto se llama La beca del bojo Señoras y señores, esto se llama La beca del bojo La beca del bojo La beca del bojo